hola hola chicos aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno que os traigo hoy hoy os traigo un unboxing muy muy esperado vale a ver si puedo hacer aquí el cambio de cámara no me deja igual me deja hacer el cambio de cámara en la cara bueno aquí estáis viendo lo que son todas las herramientas que seguramente no utilice sólo voy a utilizar el cuchillo pero bueno igual le tengo que dar con él con el mazacata está aquí a la caja para poder abrirla pero bueno fuera de coñas ya sabéis era para hacer la coña las herramientas las herramientas siempre tenéis que poner todas las que veis en la cocina así que bueno chicos a ver si me deja hacer zoom pero no voy a hacer zoom hoy os traigo el unboxing de la primera kissbox que nunca tuve vale aquí tengo puestos y son mandicos para que para que no solamente se vea lo de esponja tengo muchísimas ganas de hacer este unboxing madre mía no lo pueden imaginar o sea no me quiero imaginar el día que me llegue la series x como me voy a poner dios mío voy a adornar toda la cama a propósito para el unboxing que más cositas no sé qué deciros más ahora voy a pausar el vídeo veréis un pequeño corte cuando ya haya conseguido quitar todo lo que es el celo con el cuchillo porque si no con una mano como que no para el unboxing de series x como va a ser en directo el móvil lo apoyará en algún sitio de la habitación sabéis y bueno ahí tenemos a la aquí tenemos a la niña de la casa bueno chicos pues nada voy a poner en pausa esto y nada ahora cuando ya esté abierta la caja seguimos con el vídeo vale venga vamos bueno pues ya estamos aquí chicos habéis visto ese pequeño corte guapo que he hecho bueno ya está bien la caja abierta vale ya está todo abiertecito bueno es decir que el regalo es de mi madre vale ella lo no sé si en todo consolas puntocom bueno es una web de cositas de segunda mano donde le compra también películas a mi hermano y todo eso entonces bueno no sé cómo estará todo que quiero pensar que está todo bien que está todo correcto como en la imagen de de la miniatura o la foto que enseña en twitter vale realmente viene a la primera kiss boss con uno o dos mandos creo que era el halo también y algunos juegos así que bueno vamos a ver antes de nada que se me olvidado quiero saludar a todos los miembros del canal y recordad que ya tenéis habilitada lo que es el botoncito para poder hacer los miembros del canal si queréis tendréis vuestras respectivas ventajas pero para saber esas ventajas pues bueno lo podéis mirar en el canal como nuevos emojis en los comentarios de los directos y algunas ventajas como poder entrar en el grupo privado que tenemos en twitter con varios miembros y todo eso así que bueno si os queréis hacer miembros está está totalmente disponible botón así que bueno vamos a seguir es que se me había olvidado decirlo al principio del vídeo así que bueno vamos a mirar esto está esto normalmente lo suelo tirar así sabes al suelo pero como barrí y frega ayer pues nada vamos a ir poniéndolo aquí con todas las herramientas disponibles esto también lo podría haber usado el cortapizzas no sé por qué no lo usó pero bueno y esto pues realmente realmente es que ha ido a la cocina y subió todo lo que pillaba bueno tenemos esto aquí hay algo hostia que no está aquí por favor mira la tarjeta de memoria memoria 1 xbox a ver si enfoca esto hostia menos mal que la tele aunque es 4k podré poner esto aunque creo que esto no lo tiene lo que tiene son los las tomas ya de colorines mirad la tarjeta de memoria xbox memoria 1 ok bueno por favor vale esto ya no hay nada aquí aquí hay otra cosa que sea un tiene pinta de ser un mando a ver no 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 mando no un pedazo de cable que no vea sabes a ver qué pedazo de cables chaval dios mío y estaba todo hecho a conciencia mirad madre mía que cable chaval aquí ya se notaba la calidad sabes de la xbox mira pone xbox pone esto es el cable de por cierto la fuente de alimentación interna y luego más adelante la dejaron fuera la equipo 1 pero ya la equipo 360 aunque creo que a no las equipos las 360 aunque fueran las link voy a quitar la herramienta porque esta herramienta queda como un poco un poco file ahí en el vídeo bueno vamos a ir dejando todo aquí de momento parece que está todo bien mirar los juegos también mira yo ni vos hasta las cajas pesan en el bro de mi padre ojalá pueda grabar algo con la captura hoy han venido los juegos a mí ha metido los juegos aquí dentro creo dejarlo creo que no venía con caja a ver mira 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 chicos me cago en la leche es el único halo que me faltaba además mirar dios mío lo saben esto de esto está mal hecho meter aquí los juegos sueltos así mira si me flipo con esta consola imaginaos cuando tenga la 6x a ver madre mía por favor siempre soñé con tener esta consola lo digo de verdad y aquí están los mandos voy a apretar un poquito la caja porque ahí está la bicho la bicho consola sabe madre mía qué pedazo de armatoste de mando chaval dios mío esto es gigante tío pero habéis visto que mandazo chaval y yo no me acuerdo mira qué pedazo de cable esto es un cable este viene con su fundita y todo chaval y mira pero habéis visto que pedazo de mando tío es súper gigante está súper bien a ver está un poquito lleno de polvo vale nada que no pueda quitar una súper herramienta que tengo yo mirad pero un momento que sepáis como limpio mirad para que sepáis como limpio los mandos con esto esto es mano de santo sólo metes por ahí y dejas el mando impoluto chaval bueno mirar qué pedazo de mandazo chaval y era súper grande mirar mi mano qué bueno chaval bueno espero que os esté gustando el unboxing y espero que os esté gustando la melodía que he puesto dejado para la pasión y aquí había otro mando lo voy a enseñar también dios mío chaval está todo muy bien envuelto lo que pasa que este es un mando de terceros que era más chiquitito están súper está súper bien cuidado los sticks y todo qué bueno mira este mando es de bueno pues sea desde terceros que se le llama no es de la marca o sea para que me entendáis oficial pero bueno un mando es sabes de muchísima calidad de cuando se hacían los periféricos yo para mí en la época se hacían buenos periféricos ahora hay muchas veces que compras a un mando y te sale mal y bueno aquí tenemos a la reina madre mía qué bicho chaval voy a ir dejando las cosas por aquí madre mía chicos madre mía qué bicha raro chaval esto esto es crema crema que eso es crema catalana compact disc dolby digital monstruosa madre mía qué bicho chaval le hace falta un poquito limpieza conociéndome soy un super tiquismiquis vamos a quitar la caja ya de aquí y aquí la tenéis chicos aquí la tenéis qué bicharraca chaval qué pedazo de monstruo que sacó microsoft en la época yo nunca la tuve en esos tiempos era de ps2 vamos a darle así la vuelta mira no abrir por favor no abras mira xbox vídeo system no pone la fecha y nada está un poquito maltratada no parece o no bueno no a ver las he visto muchísimo peor vale mirar por detrás mirar qué pedazo de ventilador saco tenía ya en eso se parece un poquito la ps2 mira para conectarla a la red hemos de recordar que la primera ps2 no tenía para internet si no ponía el adaptador fuera y luego ya sacaron la slim que atraía el adaptador bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo impresionantísimo todo todo muy bien cuidado la consola le hace falta un poquito limpieza pero bueno aquí lo tenéis todo es increíble las ganas que tenía si puedo os subiré algo grabado desde la consola si la capturadora me deja la ver media y si no pues pues nada algo os tengo que subir jugando en ella qué bonita es chaval qué bonita y qué grande y también no sé me parece que pesa un poco como la como la serie x o sea la serie x no sé o sea como la one x pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo muy muy contento muy extremadamente contento tengo muchas ganas de probarlo y de ponerla pero ahora nada me pondré a editar este vídeo en el ordenador y para subir os cuento antes el móvil así que nada chicos espero que os haya gustado aquí se despide un seguido de johnny boss y nos vemos en los próximos vídeos chicos adiós adiós y y